¡Suscríbete! ¡Qué envidiosa! ¡Ay! Yo jamás le confundo como ustedes. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No hay que pagarles! Tengo más que pagarle. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ...no hay que discriminar a la persona por su defecto. No hay mucho. ¡Puedo más! ¡No al fin, no a la discriminación! ¡Chao! ¡No a la discriminación! 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 Gracias.